¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos en el segundo vídeo del día, ya sabéis, reto de 2000 pedazos de likes, 30 retweets en Twitter a cada vídeo, los de los likes, estoy viendo los vídeos anteriores y de momento no se hallan del mes en este nuevo mes Pero, si vais a los vídeos anteriores y llegáis al reto, 1500 en Valcraft, 2000 en Roblox y 30 retweets en todos los vídeos, volverá a ver se hallan del mes, si no, yo ya lo avisé, eh, lo siento Y chicos, ya sabéis, 2000 likes aquí, y vamos a ir aquí al vídeo que está Grejillo y Cristalera ¡Hola! ¿Qué tal Grejo? ¿Qué tal Cristal? Te voy a dar un consejo, tal cual tienes la cámara, míranos a las espaldas ¡Mira el pobre Grejo! ¡La espada de madera! ¡Todavía! A ver, a ver, quedaros quietos, no os mováis, eh No os mováis porque mola mucho el horizonte aquí, aquí hago una miniatura mirando al revés Bueno, vosotros ya la habréis visto, dirán, locazo, ¿a qué la hago? Ya hemos visto la miniatura del vídeo, ¿sabes? Pero mirad cómo molaría así del rollo, oh, pero me mola mucho la cámara, digamos, ponerla así ¡Tengo letras en el pelo! Es bonita, así es bonita, así que nada, ahora ya nos podemos mover un poco Por cierto, estáis escuchando la música a full, ¿vale? Con lo cual... Bueno, a full nivel 2 Eh, a full, te digo yo que estaba tronándomelo Claro, pero para la música, quítala abajo a la derecha No, porque yo dejo que se escuche, porque tengo la otra música de fondo ¡Ay! ¡Qué listo! Claro, claro Vale, no he salido yo para matar el primero, vaya por Dios, escuchadme Si alguien se consigue pasar esto matando al rival O es el asesino y los mata a todos Se va a llevar un bloque de diamante ¡Ostras! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos, papu, quiero hacer bloque de diamante! Vale Eh, sí, está... Cuidado, 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 que está activa, está activa Os va a petar, os va a petar ¡No, justo me estaba escondiendo! Os lo dije que os iba a petar Justo me estaba escondiendo Voy a ir apuntando, ¿vale? Vale, a ver Chicos, y lo que digo, eh, el tema de Valkraft, eh Puede que miremos algunos miembros nuevos para entrar, etc Dejadme por Twitter, en el Twitter de Valkraft, que nos molaría que entrase Pero no empecéis a decirme, porfa Por ejemplo, me habéis dicho que sí Robby, que sí Mel, que sí Lina Estas son gente ya de un millón para arriba Esta gente no me va ni siquiera a contestar Me tenéis que decir gente que ronde entre 80.000, 120.000, 150.000 Gente que me ronde mi canal Poned ya, no hemos llegado, ¿vale? Todavía no hemos llegado Pero que ronde en los 100.000, ¿vale? Algo parecido Porque gente tan grande es del rollo este chiquitín que quiere aprovecharse, tal Y yo lo que quiero es divertirme, punto, ya está Yo he crecido solo, voy a seguir creciendo solo Con la compañía de los que tengo, pero Con nadie mil veces más grande que me vaya a dar nada Así que Decidme canales que estén guays Que sean buenas personas y que no tengan mucho salseo en su... En su historial, ¿eh? Porque si tienen mucho salseo en su historial les pueden dar salseo Perfecto Vale, perfecto, 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 perfecto Estoy en todo el medio, me puede matar ¡No! ¡Se han librado, compañero! ¡Casi, eh! ¡Librado me he! ¡Ostras, chaval! ¡Y ahora también, compañero! Estoy oliendo mi bloque de diamante, chaval, en esta partida, ¿eh? Bueno, él me ha estado pronto para oler nada Sí, de momento la moneda es lo que huelo Y el diamante este Chaval, ya has cogido un diamante, ¿no? Voy a estar, ¿no? He cogido un diamante, voy a estar... No, no, pero... ¡No! ¡Me ha revirado todo el bloque ese! Me ha revirado ¡Sí, no noto la fuerza! ¡No! ¡Me cayó! ¡He dado una voltereta que no vea! Vale, a ver, a ver Creo que primero sopla atrás, no alante Aquí me la jugaría ¿Sopla atrás, alante o...? Sí, sí, sopla tres lados No recuerdo bien bien a cuál soplaba ¡Hombre, compañero! Si te quieres morir ahí ¿Quedamos quién? ¿Yo solo? ¿De nosotros? Vale A ver si sopla, a ver si sopla, a ver si sopla No sopla ¡Venga! ¡Ah! ¡Está soplado! Primero sopla para aquí Luego sopla para allá Y luego para el medio Con lo cual, creo que aquí puedo saltar ¿Cómo se la juega? Vale, pues no sopla para allá Sopla para dos lados No tiene un orden Sopla donde le da la gana Vale, aquí no hay nada Que mucha gente piensa que hay algo Sí, aquí hay pinchos ¡Cuidado, cuidado! ¡Izquierda, derecha! ¡Raz! ¡Dale, dale! ¡Vale, perfecto! ¡Esa persona ha muerto! ¡Ha cogido la moneda de la muerte! Me ha adelantado este Tengo que adelantarlo en la... Bueno, le da igual en la escalera O sea, tengo que adelantarlo Lo que viene siendo... ¡No salte! ¡Cuidado que te queda cogeado! Ya, ya, ya Te quedas ahí pilladísimo Vale, eso ya se ha ido Y si salta Lo activó, lo activó, lo activó Y no se cayó Me cago en la leche, tío Que no voy a ir tarde No, no puedo levantarme Les doy el espacio para levantarme Y no puedo Vale, vale Ya estima la siguiente Perfecto Vale, con lo cual puedo No, no, esperarte simplemente Esperarme Espero que no las tire todas Porque si no... Sí, sí, ¿para qué? No te hacen falta Vale, vale Ese hombre ha muerto ¿Quedo solo? Sí Va a ser complicado ¡Perfecto! Va a ser complicado Pero estoy solo Vamos para allá Pero te queda una trampa, ¿eh? Tienes que engañarlo como sea Y no bajes porque... Cuidado No, no, es que para engañarlo Necesito bajar ¿Dónde está? ¿No me ve? ¡No, no, no! ¡La ha activado! ¡La ha activado ya, eh! ¡La ha activado! ¡Perfecto! Pues puedo llegar, chicos ¡Puedo llegar! ¡No, no, no! ¡Tírate, dice! ¡No, listo, Grejo! ¿Para que no te haga la bola? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no va la bola para abajo? Para que yo no tenga mi bloque de diamante ¿Te he dicho que en esta partida Olía el bloque de diamante? Lo has dicho, lo has dicho ¿Te lo he dicho? Te lo he dicho ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¿Dónde está? ¡Venga, topao! ¡Que eres un topao! ¡Vamooos! ¡Bien! ¡Bioque de diamante, maldito, locazo! ¡Uno! ¡Sí! ¡Madre mía! ¿No te lo habrá chivado la bruja por ahí, no? Que te iba a tocar en esta partida ¿Va a ganar? La bruja y yo tenemos nuestros secretos ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que es el secreto de qué? ¡Eh! Si Omarita, un saludito Que está aquí bailando en el lobby Con mi camiseta Toda guapa, toda sensual Y todo sexy ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Holi! ¡Ay, mira esta chica! ¿Esta chica qué le pasa a esta chica? ¡Esta, esta! Pero que se quede quieta No puedo verte, no puedo verte, no puedo verte Lo siento, te pones loca No puedo verte ¡Esta! Y esta chica ¡Mira la camiseta! ¿Qué camiseta es? ¡Te la boda! ¡Hola, es verdad! Pues un saludo enorme para... Para PrincessGamerGirl56 ¡Qué bonita la camiseta! Y la otra chica Que no voy a decir el nombre Ni lo digáis ni nada Es que se ponga delante mía quieta Si se pone delante mía como loca Lo he dicho mil veces No te puedo ver el nombre bien Con lo cual no puedo estar en el vídeo Volviéndome loco Vale Yuki-chan, un saludito Que tiene la camiseta mía de cristal Ese, si empecéis a saltar Todo el rato estoy en el vídeo Volviéndome loco todo el rato Para ver solamente el nombre Que tenéis puesto Sí, claro Me vuelvo loco yo y vuelvo loco a la gente Y no puedo hacer eso Tengo que cuidar yo a la gente ¿Cómo ha cambiado todos los mapas A verano, eh? Hombre, Grejo Pero todos los mapas, todos los veranos Cuidado que lo va a activar, eh Cuidado que lo va a... Vale, lo activo ¡Hola! ¡Me ha pillado! Grejo, respira ¡Respira! ¡No, me he muerto! Que se te llenan los pulmones de cemento Aquí en verdad da igual que vayamos Uno primero y uno segundo ¡Ay, mi diamante! En cuanto a... ¡No había diamante! Pues con las trampas ¡Eh, que se lo ha llevado! Vámonos Vale, pues vámonos a nosotros también ¿Se ha caído sola? ¡No! ¡La leche! ¡Soy la esperanza de la humanidad! Pensaba que había llegado ¡Venga, esperanza de la humanidad! Bueno, pues... Toma, pañal, chaval ¡Siga el mundo de peor! ¡Venga, cristalera! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Casi! ¡Bien! He hecho que lo active Bien, vale Eso y todo más, eh Si tú llegas pero no matas No hay nada, eh Tienes que matarla para el bloque No sé... ¡Cristal llegó! ¡Se terminó el mapa! No sé qué y ya Pero si no es ella la que la mata con la espada Como si se termina el mapa diez veces Vale, vamos, vamos ¡Uh! Bien, maderita, maderita Este hombre... La gente aprovecha saltar para atajar un poco No, para atajar no Es que se me pone delante Prefiero que vaya por delante Y tú eres muy lenta Porque tú te paras en las curvitas Para no... No, no, pero porque se me ponía delante Y me prefiero parar Vale, escúchame Lo de la bomba se puede esquivar, eh No es ninguna hecatombe Mira, y ese hombre lo sabe Se puede esquivar Yo me la jugaba y arriesgaba Vale Vale, tampoco hace falta No te peguen, no te peguen No me voy a pegar Y en cuanto exploten Voy a salir corriendo para matarla Vale No te peguen, no te peguen, no te peguen ¡Ve pegándote ya! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Pero por qué saltas? ¿Por qué saltas si pierdes el tiempo? ¡Voy! Vale, vale, vale A ver quién lo mata, eh Aquí estamos en el dilema ¡No! ¡Va la primera! ¡Va la primera! ¡Vamos, cristalera! ¿Dónde, dónde? No sé dónde está Vamos, 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 vamos Que lo mato ¡Ay, ay, ay! ¡La veo, la veo, la veo! ¡Perfecto, perfecto! Vale, cristal, 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 cristal ¡La ve, la ve, la ve, la ve! ¡La mato, cristal! ¡Sí! ¡La mato, cristal! ¡Un bloquecito para cristal! ¡Bien! Un bloquecito Ahora la experiencia lo resalta ¡No! Espérate, ¿quién la ha matado? ¡No! Tiene más experiencia el otro, eh Pero si yo la he matado Pone ¡Killet! ¡Sí! ¡Killet de Killer! Vale, vale, cristal la ha matado ¡Killet de Killer! No sabía que salía eso, perdón Montaña, que a mí la playa no me gusta Habrá cogido, a lo mejor, más monedas o algo Así que le habrá dado más experiencia Pero se lo ha matado ¡Montaña! ¡Montaña, montaña! ¡De acampada! ¡Pero imagínate que todo es... ¡Oh! Poneros aquí, poneros aquí en la mía Poneros aquí en la mía En fila, no os pongáis una a cada lado Bueno, ahora hay mucha gente ya Nada, imposible sacar una foto guapa aquí ¡No! ¡Que te quema, chica! ¡Imposible! Vale, ese hombre mata ¡Este mapa me gusta! ¡Vamos pa' allá, chicos! ¡Me quema, torpo, torro! ¡Eh, Grejo, es por torro! ¡Qué mal ha hablado, Grejo, por torro! Pero, Grejo... ¡Potorro! Que hay niños pequeños viendo esto No hables así ¡Qué mal habla! Es que me hace... La lengua, la lengua Se tiene lengua a la traba ¡Hasta luego! ¡Venga, tío! ¡Otra vez pillado, tío! ¡Grejo y no tiene el día! ¡Yep! ¡No! ¡Bombazo! ¡Gracias, compañero! Me lo agradezco en el alma Yo no empujo, mira Cuando has ido... Cuando he ido a dar la vuelta Me he chocado contra ti Pues yo no empujo a nadie Y he bajado tal cual recta Entonces eres tú la que empuja Y te has chocado conmigo ¡No! Vale, pues yo no estoy empujando a nadie O sea que... Cuidado, cuidado, cuidado Activa eso Activa eso ¡BOOM! La triquiñuela, ¿sabes? La triquiñuela Lo llaman la triquiñuela ¡La triqui! ¡No! ¡Es el azul el que empuja! ¡Es el azul el que empuja! ¿Eres tú el que estaba allí? Mira, tomad por saco, hombre ¡Vamos! ¡Nada! ¡Uy, la gente me sigue! ¡Ya tira la bomba! Catapum que te crió la abuela Vamos por abajo Pim pam, pim pam No sé yo si aquí huelo... No huelo tanto el diamante en esta, ¿vale? No lo huelo tanto Lo he hecho bien Pero no huele tanto a... El diamante no huele tanto, ¿eh? Te has dejado la nariz ahí, ¿eh? Sí Vale, barriles, barriles bonitos Barriles bonitos Aquí hay dos ¡Pero tío! ¡El azul empuja! ¡Hijo de tu madre! ¡Es el pavo azul, tío! ¡Estoy yendo para la zona que me estaba diciendo! ¡He despistado a la gente y no me ha seguido! ¡Es el tío que empuja! ¡Es este! ¡Es este el que empuja al asqueroso! ¡Si quieres salir de la foto bonita es el momento! ¡Vale, vale! ¡Vámonos a la montaña en la parte aquella! ¿Dónde estaba la montaña? ¡Estaba abajo! ¡Nadie me está siguiendo! ¡Nadie me ha seguido! ¡No! ¡Ya estás! ¡Grejo, grejo, grejo, grejo! ¡Bueno, da igual! ¡Tres cego, tres cego, tres cego, tres cego, tres cego, tres cego, tres cego! ¡Dale la vuelta! ¡Poneros al lado de la barbacoa esta de la hoguera! ¡Así! ¡Barbacuín! ¡Ya está! ¡Quieta, quieta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, qué bonito en The At Run! ¡Qué bonito la barbecue en The At Run! ¡Oh! Oye, pues te digo una cosa Me molan ambas, ¿eh? Que me chequen Me chequen Me chequen a la mano, ¿no? ¿Ambas qué? Eh, no, Garejo Me mola cuando hemos presentado Con el fondito de aquel Y me mola esta Está muy chingada ¡Ah! ¡Vámonos! Por los árboles Uy, aquí está camuflado No saben dónde estoy Somos un fraude Grejo muere el primero Y yo la segunda ¡Eh! Tenemos un bloque de diamante Crystal y yo, uno Grejo, fraude Yo no estoy en la gana Pues nada, chicos Ya sabéis Eh, en el vídeo de hoy El hashtag va a ser Hashtag Grejo, fraude Si no consigue Ningún bloquecito No puede ser Yo quiero bloque Yo también Aquí vamos a jugar Bloque ¡Ay! ¡Terran! ¡Jijiji! ¡Vale! ¡Qué miedo! ¡Ostras! Que mate un regalix Es como un sabor Regalizado ¡Qué rico! ¡Ay, qué hambre! ¿Cómo? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre de repente? O sea, ¿puedo estar normal Que de repente Me da un hambre Que flipas Y me puse a oír En el ptómago Está loca ¿Por qué? Está loca ¡No! Vamos para allá Cuidado con las manitas ¿Sabes que nunca he matado En este mapa, creo? Hola, gracias, compañero Me han dejado el camino claro Y a mí la moneda No, mía No, voy adelante Pues a mí me sale Que vamos allá ahí, ¿eh? A ti siempre te sale Lo que te sale ¡Vamos para allá! El diamante también es mío ¡Mira, fusión! El diamante también es mío El diamante es mío Y este hombre actúa muy impulsivo Creo que con este hombre la tenemos hecha Vale ¡A por el regalix! Vale, aquí ya no vuelve a salir esto Porque se queda bugueado Así que quien se... No, sí, sí, sí ¿Se le sale? Eh, cállate Que iba a decir que quien quisiera matarse Quise matarse Pero no va a ser ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! Ahora salta los pescados Cuidado con el fuerte de las narices ¡Ajajajaja! Que te lo creías, compañero Que te lo has creído Salto sin parar ¿Dónde vas, compay? ¡Compaí! ¡Compaí! ¡Vamos! ¡Compañero! ¡Ese diamante es mayo! ¿Es tuyo o es mío? No sé, yo creo que es mío Es que vamos los tres súper juntos Entonces no sé quién gana Ahora salgo nada Se que más salió que la ganó Cuidado que hay manitas Cuidado que aquí nos tira el rayo Muy bien tirado ¡Grejo ahí da ahí da también, eh! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale 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 Y ahí la roca no las va activar ¡Puad! ¡Madre mía, chaval! ¡Las activa ahora! ¡Y queda lo de la llama! ¡Grejo muerto! ¡No! ¡No! ¡Vamacacacare! ¡Tenemos oportunidad! ¡Tenemos oportunidad de matarlo! ¡Tenemos la oportunidad perfecta! ¡Grejo! ¡Grejo fracasa! ¡Grejo fraude! ¡Jasta Grejo fraude! ¡Vamos, no te engach students! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo la opción! ¡Tengo la opción de ser quien quema ta! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Quién será, quién será, quién será, quién será? ¡Yo! ¡No sé! ¿Quién? ¿Quién? ¿La experiencia? A ver quién es el killer Creo que yo, 37 de experiencia ¿Tú? ¡Qué bueno! ¿Quién ha sido el killer de... ¿Quién ha sido tú? ¿Quién ha sido tú? ¡Todo, todo, todo! ¡Toba! ¡Ha sido tú! ¡Me lo han quitado! ¡Qué estafa! ¡Me merezco por lo menos medio bloque! Dos bloques de diamante ¿Os dais cuenta que de verdad cuando nos ponemos a jugar bien porque hay un bloque menos el hashtag grejofraude Hemos ganado de momento yo, dos cristal, una ¡Una y medio! O sea que estamos haciéndolo es la mejor... Es el mejor vídeo de The Arran que nos estamos pegando, ¿vale? Y es que nunca he llegado tantas veces al final ¡Correcto! ¡Y ahora mato yo! ¡Puedo tener otro bloque! ¡Si nos mato a todos! ¡Tengo que matarlos a todos! ¡Venga, hombre! Tengo... Los sexys los mataré a todos ¿A que sí? Encima el movimiento ese de hombro ¿De The Catery Cambran? ¡Vale! Os voy a reventar Quiero mi tercer bloque de diamante Mi segundo consecutivo ¡One, two, three, four! ¡Vamos para allá! ¡Y un, dos, tres y... ¡Yujuu! ¡Adiós, gente! ¡No! ¡Aaah! ¡Es que se ha quedado ahí! ¡El de atrás se ha quedado ahí! ¡Qué asqueroso! ¡El Grejo! ¡El Grejo! ¡Qué asco de pavo! ¡El Grejo es el libro que no veas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grejal! ¡Pam! ¡Toma! ¡No se lo lleva Grejo! ¡Eso no, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Equipe ya para el malajo! ¿Soy mal o que te cagas? Soy mal o que te cagas ¡No! ¡Me he repalado! ¡Voy de matarlos a todos! ¡Pero ha venido por nosotros, no directo! ¡No, no, no! ¡Estoy yendo por todos! ¡Otra cosa es que vayáis delante! ¡No, es que me he repalado! ¡Otra cosa es que vayáis delante! ¡Esperate que me los cargo a todos! ¡No quería sal... O sea, no quería saltar ¡Que ya sale el amago y me he repalado el dedo! ¡Y he caído directamente! ¡Qué mala suerte! ¡Pero que hace esta mujer! ¡Made! ¡Tienes a dos múlides perdigados! ¡Ya! ¡Pero ese puede ser muy bueno! ¡Este va a caer, este va a caer, este va a caer! ¡Y el de atrás, ¿dónde está el de atrás? ¡No, no, ya está quedado! ¡Suramente queda este! ¡Eh, vuelo en bloque, vuelo en bloque! ¡Huello en bloque! ¡Es que ahí lo ha matatido, sí! ¡Y vuelve para atrás! ¡Compañero, que todavía le doy la de atrás, eh! ¡Vamos, compi! ¡Que la mano, la mano es cosa de la mano! ¡Ahí! ¡Ahí está, ahí está mi diamante! ¡No te caigas, compañero! ¡Tres! ¡Me cago en diez! ¡A tope! ¡De mi alma benditísima! ¡Pero que de diamante tiró a... ¡Qué rabia! ¡Es que se me ha repalado el dedo! ¿Sabéis que es lo mejor? Que en el vídeo de mañana de Valkraft no me los daré, ¿vale? Porque ya está grabado con antelación, por cierto. Se une de nuevo al vídeo una personidad de la serie, que ya veréis en el vídeo quién es. Ahí os dejo a ver con quién hemos grabado esta vez a alguien de los nuevos. Y, chicos, pues eso, que mañana no me daré los bloques en caso de ese... Bueno, que no me los daré mañana porque ya está grabado el capítulo. Será que me los daré pasado mañana. Pero el de mañana molará. Hacemos ahí unas cosas, unas cositas muy ricas. Que también ha habido premio. ¿Yuki está bailando de alegría? ¡Vale, chicos! Creo que puede ser esta. Esta creo que es la penúltima. Esta y una más, ¿eh? Y cumplimos ya, pues, más o menos la duración de los vídeos, media, tal. ¡Y el otro bloque! Tres, chicos. Tres de, creo que cinco partidas. Tres de cinco, ¿eh? ¿Este es para flipar? Espada flipping. Vale, un momento. Ahí está activa la persona. Grejo se la juega, Grejo se la juega. A Grejo ya se salva. Me la tengo que jugar, me la tengo que jugar. Ahora, claro. Ahora no la jugamos todos y no le saldrá. Ahí le saldrá. No le saldrá. ¡No! Sí. He muerto. ¡Han, muerto! Voy súper bien, pero luego pasan estas cosas que no comprendo. Grejo, vas a morir con la partícula. ¡Vamos, cara de calcio! Grejo es el típico que pierde tiempo en ir a por la moneda. El que salta mal también y no ataja. Coge tu una poción y tírala. Venga, hombre. Tírala, que aunque esté en el suelo... Aunque esté tirada en el suelo, luego se pone dura. ¡Wup! Buena, buena. Exactamente. Eso es lo que te digo. Esa era la idea. Ahí está. Ahí está, Grejo. Yo creo que esto huele un poco a diamante de Grejo, ¿eh? Huele, huele. Sí, ten fe. Venga, venga. ¡Tira, tira, tira! Podéis tirar. Tira, 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 tira. Que solamente suelta uno cada uno. Que sí, que sí. Que no, que sueltan dos cuando hay gente más cerca. Bueno, vale. Vale, vale. ¿Quién lleva tres victorias aquí? ¿En este mapa? Grejo, pégate a la derecha. Hay un hueco. Para esconderte. Ya, ya, ya. Pero no llegaba, no llegaba. Vale, empieza a correr a la que se mueva. Ahí, ahí, ahí. ¡A ver, pero estás con él o estás conmigo! Estoy con él porque quiero que todos ganemos. Si tú ya has ganado algo, el pobre Grejo es... Grejo... ¡Fillazto! ¡Qué quiero un día me han dicho! ¡Fillazto, fraude! ¡Fillazto! ¡Madre mía, lo he dicho de todo! Grejo, fraude, de momento hoy. Ahí se me ha... Es muy fácil. Yo aquí lo que hago es avanzo y cuando veo que se están cayendo, veo cuál se ha quedado. Y si me da tiempo, llego. Claro. Si no, no. Claro, pero es el método de ganar. Si me la juego, ¿eh? ¡Te la he tirado encima! Te la he tirado. Tírasela a alguien. Mira, te la tienes a alguien. ¡No la juego! ¡No, era el primero! ¡Oh, el primero, el primero! ¡No me la juego! El primero. Era el primero. Crystal, aquí está. Aquí estoy. Cuidado que el techo engaña, ¿eh? Parece que no, pero es rápido. Me voy a poner por aquí. ¡No! ¡Vaca! O sea, nunca funciona y hoy me mata. Nunca funciona eso. Siempre me ha dicho. ¡Venga, Yuki! ¡Venga, que huele a diamante, Yuki! ¡Flipo ya! Esa chica se va a caer. Lo tiene muy mal Yuki. ¡Ay, lo ha engañado! ¡Lo ha engañado! ¡No, Yuki! Vale, perfecto. Se ha quedado ahí. Yuki la bailarina. ¡Venga, Yuki, vamos! ¡Vamos! Esa se ha quedado empanada un poco. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí lo bueno es que puedes saltar igualmente. O sea, esa trampa ni es trampa ni es nada. Es saltable. Es saltable, pero a mí me mató. Yo las pondría hasta el techo. ¡Salta, Yuki, salta! ¡Así, así, así! ¡Uy, el rabo, Yuki! ¡Te ha pillado la cola! Le pasa como a mí, que tenemos el rabico. Pero se puede saltar. No sé por qué se para. Bueno, prefiero a lo mejor no arriesgarse. Ya, pero ya estaría pasando y le sacaría mucha ventaja al de atrás. Hay que aprender a jugar, ¿eh, Yuki? Hay que aprender a darle caña, Yuki. ¡Vamos, que estamos contigo! ¡Vamos! Una partida prácticamente entera para ti, Yuki, ¿eh? Te quejarás. Vale, la poción es hasta ahí. Tendría que coger una, ponerla en el suelo y saltar ya. Y ya hay una en el suelo. Por eso, por eso, porque se lo hace. Lo que no tiene mucha práctica. No, ¿sabes? No tiene el truquillo de las cosas. Pero ahora, pues, la pones. Otra poción en el suelo. Saltas en ella y ya está. Mira, tiene el camino hecho. Esa chica lo ha hecho bien. ¡Olé! ¡Qué buena! ¡Vamos, que Yuki lo consigue! ¡Tira eso, Yuki! ¡Tíralo! ¡Que te la carga! ¡Manos arriba, Yuki! ¡Manos arriba, Yuki! ¡Se ha quedado con las manos arriba! ¡Mira que puede ser ella la que gane! ¡Y en vídeo y en YouTube! ¡Vamos! ¡Salgo en YouTube y he ganado la partida! ¡Vamos! ¡Yuki, pasame tu bloque de diamante a mí! ¡Eh, pobrecita! ¡Vamos para allá, Yuki! ¡Vamos para allá, Yuki! ¡La tienes ahí detrás, detrás! ¡Dale la vuelta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Se lo ha cargado! ¡No! ¡No, no, no se lo ha cargado! ¡Dale, Yuki! ¡Yuki! ¡Se lo ha cargado, Yuki! ¡Eh, una palaza para Yuki! ¡Ole! ¡Ole, Yuki, que se lo carga! ¡Eh! ¡Que lo que no ganamos nosotros, se lo llevan mis suscriptores! ¡Ahí! ¡La partida es nuestra! ¿Ves? ¡Yuki! ¡Kill it the killer! Vale, chicos, 1800 monedas. Ya no sé ni qué comprarme. O sea, que es para... La que mata, al que mata, ¿sabes? La que mata, al que mata. A ver, yo he dicho muchas veces, si este vídeo llegase a 3000 likes, vendría Black. Le compramos esta espada oscura súper guapa. Y puede venir Black aquí. Bueno, esta iba a decir, pero es muy cutre. Esta. Es muy cutre. O esa o el pan. No sé, pero 3000 likes vendría Black. Lo que pasa es que no llegáis a 3000 likes. ¡No de coña! A 3000 likes. Lo que pasa es que no puede venir Locacito. No puede venir Locacito. Muchos vídeos porque Locacito aquí es grande. Y aquí Locacito grande... ¡Pues muy agaraleta! Entonces, claro. Adolescente. Se emociona, se emociona. Aquí ya es grande. Ten, en Meep City, el Ten sí que es adolescente. Aquí ya es adulto. Vale, la cristalera va a ir Grejo a Portilla por mí para que no consigamos más bloque de diamantes. ¿Quién dice eso? Nadie. Ya, 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 ya. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pues ya la pasó. Mira, mira cómo va por nosotros, chaval. No, por eso no. Cuando pase gente. Ha pasado antes uno, eh. Pero unos otros. ¡Oh, Jusera! Vamos, ya. Vamos, venga, anímense, pase nivel. Pero si han pasado todo. ¡Toma! Uno menos. Han pasado todo, ¿sabes? De pase nivel. De tanto se han pasado. Hola, cristalera. Adiós. Ahora, adiós, 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 adiós. Me huele a diamante y si mato a cristal le quito el suyo. No me quitas el mío, perdona. No puede ser. ¿Grejo se ha muerto solo? No, no, me mataste. ¿Ah, yo te he matado? ¿Eh? Se te escapa, se te escapa totalmente. Ay, pues me he equivocado de pincho. Imagínate. ¡No! ¡Solo! No hace falta que te mate. Quería atajarle, quería atajarle. Bueno, queda cristal. Si cristal los mata a todos. Casi. Vale, estoy aquí. Te quedan esos dos, creo, solo, eh. Venga, venga, que me deja activar de nuevo la trampa. Vale, uno muerto. ¡Uy, casi! Y la chica casi la arrastra. Ah, casi. Vale, ojo a la trampa de la trampa. No, 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 los pinchos. Cada vez que funcionan. No, no, no. La trampa de esta se va a caer. Ahí se la come, ahí se... ¡La ves otra vez! ¡La he tirado! Diamantito para cristal. Así que, chicos, estoy esperando que pongáis hashtag Grejo, ¿cómo era? Grejo fraude, chicos. Hashtag Grejo fraude. Ponérselo por aquí. Ir a Twitter también. Y en Twitter ponerle... He dicho que los hashtags iban a ser también en Twitter. Así que también ir a Twitter, mencionar a Grejo y le ponéis el hashtag. Le mencionáis y le ponéis hashtag Grejo fraude. O le ponéis de parte de locazo hashtag Grejo fraude, ¿vale? Y me mencionáis también para yo ver. Que me habéis mencionado. El hashtag de la papala, la papala, aquel, lo habéis mencionado 6 o 7. Gracias. Es que era muy complicado. Pero me da igual. Gracias por esos 6 o 7 que me habéis seguido el rollo. El resto que no habéis seguido el rollo, de verdad que... Es un poco aburrido. Pero bueno, pero ya sabéis. A Grejo se lo ponéis, me mencionáis para que lo vea. Y lo ponéis en el vídeo también. Nos vemos, chicos, en siguientes vídeos. Sabiendo que ahora le tocaba matar a Grejo, pero el tiempo del vídeo ha cumplido. ¡Adiós! ¡Nada, nada! ¡Adiós! ¡Adiós!